¿Será el Titi? Sí, juego, es el Titi. Soy Miguel Pérez, espero ganarme algo. El Titi Fernández. Fernández, el periodista que estuvo encantando con Tinelli. Sí, sí, puede ser, puede ser. No. Entonces, no sé, esas servilletas que tienen, tienen la trapa colgada en la que se recortó. Es cantante, es periodista, es conductor, es del medio. Es del medio, es periodista. Perfecto. Mónica Carabajal dice, es la vaca potencia. Dame la pelota que yo la gano. No, no, no es la vaca. No, tampoco. Lo vi estaba en la noche. Ah, sí. No, no, sí. Te viste sentado, ahí se lo te pasa. Bueno, está bien, bueno. Bien. Sigamos. Pero no es otra pista. Bueno. Juanchi, otra pista. A ver, nuestros productores nos dicen que estamos en comunicación, porque hace rato que estamos intentando, parece que lo han logrado, en comunicación con nuestros compañeros. Vamos a ver quién es, ¿eh? Vamos ahora a México, creo, si nos puede responder. Jorge Parodia, adelante. Hola, manito. Buenas noches. Estamos en Guadalajara disfrutando con mucha felicidad esta posibilidad de vivir estos juegos panamericanos. Siempre digo que para quienes gustamos del deporte, venir a estas competencias polideportivas es como ir a Disney, ir a un parque, uno quiere subirse a todos los juegos. Y llega esta hora y el cansancio ni se siente. Además, porque ha sido buena la respuesta en cuanto a el deporte argentino que, a mi entender, ha superado las expectativas. Bueno, tres ganas para deportistas cordobeses, ¿no? Sí, tuvimos la suerte de acompañar a los cordobeses. Ha sido muy emotivo en Puerto Vallarta, un lugar paradisíaco, sobre el Pacífico, 400 kilómetros de Guadalajara. Este sábado lo de Cecilia, había yo. Especialmente, me ha emocionado por la humildad, por la clase deportista que es, por el esfuerzo y por la manera en que ganó casi de punta a punta con una autoridad que emita la ilusión pensando en Londres 2012. Lo del Remo ha sido también magistral. Lo de los chicos, o incluso hay un chico de devoto que anda muy bien en el Declo. El Declo en las 10 pruebas ha empezado muy bien. Es decir, la perspectiva es muy, muy alentadora. Obviamente que la vida en la vista panamericana es muy particular. Uno ve a deportistas de toda América caminando en una especie de ciudad con el municipio donde más de 7.000 personas viven. Guadalajara nos ha recibido con excelente clima durante toda la semana. Te vemos con una armuda en el mar, con acreditaciones. Acá los chicos me dicen que es mar de plata, yo les quiero convencer que eso no es Puerto Vallarta, pero bueno, es verdad, yo les quiero, no sé. Bueno, vos sabés que por mi vestimenta, por mi look, he ganado el título de Miss, no Miss, sería muy feo decir Miss, Mr., digámoslo así, porque yo la gente va a pensar más. Mr. Ridículo Panamericano Guadalajara 2012, una medalla que voy a compartir con todos ustedes. Es uno de emoción, seguramente. Y el tiempo realmente está muy bueno y después de esta foto va a ser muy difícil convencerlos de que vienen a trabajar aquí. Las vestimentas, sí o sí, hay que andar con sombrero mexicano ahí, porque estamos viendo también una imagen tuya. Que yo no sé si sos vos, hemos largado acá una suerte de sorteo y una suerte de adivinanza. A ver si sos vos, bueno, le estamos viendo con un gorro acá. Bueno, no, no es precisamente el del carro mexicano, pero por la noche se convierte, como súper hija. Bueno, Jorge, en verdad fue un gustazo, un abrazo a distancia y esperemos estarándote pronto muy pronto por aquí. Un abrazo y, quizás sí, en serio, el privilegio, ¿no?, de estar aquí. Yo mediante pocos días más retornaremos con la mochila cargada, seguramente de anécdotas y de cosas para contar. Chau, chau, un abrazo. Bueno, señores, tenemos la comunicación con Jorge Parú y la verdad es que le va a estar pasando muy lindo, ¿no? ¿Y Jorge Parú sabrá de quién es esa foto? Él también puede participar, yo creo que él conoce muy bien a ese personaje. Miren lo que me mandó Jorge Parú. ¡No! ¿Para quién va? ¿Para Juan Cruz? ¡Qué rata! ¿Por qué me mandó tan chiquito? ¡No! Es increíble. Sombritos, los sombreritos son grandes, los sombreritos pequeños y colorosas. Pero es... A mí me han contado que salen a todos lados. ¿Cómo? Chicos, para Juan Cruz. ¡Qué mal educado! Pero eso... ¿A dónde va? ¡Claro! Esto va así. Viste que ahora las señoras de la alta sociedad, cuando salen, se ponen sombreritos así, ¿no?, cortito, ¿ves? Sí, sí, sí. Lo engancho acá con un invisible y queda fantástico. Sí, bueno, no, para que se juegue. Marilina, puede traer un invisible, un piquito y salgo en el tercer bloque así. ¡Gracias, George! No, no sé quién. No, increíble. Bueno, bárbaro. Se podría jugar. Bueno, otra pista. Estamos en el segundo bloque. ¿Quién lo trajo? Marilina, ¿no? Para el aeropuerto buscarlo. Sí, para el aeropuerto. Porque además yo me he enterado, Héctor, que le están pasando muy bien. Tengo un corresponsal allá, dos en realidad. Por lo general se las pasa bien en esos lugares. Sí, sí, yo veo. Hace calor y, no sé, es un evento importante. Bueno, vamos a tener que decir, un poco no se pasa también, si no, no voy a poder viajar a Londres. No, no, no. El Londres es frío. Claro, horrible.